¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenía muchísimas ganas de estar con vosotros. Estos días pues no he podido subir vídeo porque han sido momentos un poquito complicados, pero ya estamos activos en el canal para la mejor información de Dragon Ball y es que traigo información del DLC 16. Últimamente estoy subiendo mucha información de este fantástico DLC 16 y es que están saliendo cositas, están saliendo noticias, están saliendo cositas, pero antes tengo que daros las gracias por seguirme en el canal secundario. Os voy a dejar aquí el canal secundario porque os va a gustar. Estamos haciendo directos de Hogwarts Legacy, se van a venir muchos juegos y necesito que toda la Saiyan Squad vaya a seguirme en el canal secundario que está en la descripción. Os dejo la promo y continuamos con el vídeo. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Después de esto y de haberle dado al vídeo un pedazo de like, empezamos con la información de Dragon Ball Xenoverse 2 de este fantástico DLC número 16 que se viene. Y es que tengo ahora ciertas imágenes que os van a gustar y que son bastante curiosas acerca de este DLC y las vamos a analizar aquí en el canal. La fecha de salida todavía no se sabe, pero creo que no será muy lejana debido a que están dando caña con el tema del Dragon Ball y creo que podemos encontrar cositas bastante interesantes dentro de muy poco tiempo. Vamos con las imágenes, si os parece, que las tengo aquí. La primera captura en HD que es de Bandai Namco es la ropa del Dr. Heedow. Ya sabéis que os dije que la ropa del Dr. Heedow va a volver a estar, bueno, va a volver a estar, no, va a estar disponible tanto para el personaje hombre como el personaje mujer. Esta es la ropa del personaje mujer que es del Dr. Heedow que aparece a su vez en la película de Dragon Ball Super, Super Hero. ¿Cómo se va a conseguir esta ropa? Pues yo entiendo que esta ropa se va a poder conseguir sin ningún problema, pues bueno, pues a partir de, lógicamente, misiones experto. Misiones que vamos a tener que hacer en el canal, vamos a volver a hacer esas misiones porque tenemos que conseguir esta ropa, creo que es interesante poder conseguir esta ropa. Así que a través de las misiones experto vamos a poder conseguir este traje o esta ropa del Dr. Heedow. Esta es la primera captura que me ha llamado bastante la atención y que va a hacer que vuelva a jugar los eventos multijugador. Pero desconozco si se necesita, bueno, que se necesita plus o no se necesita plus para ello, ¿vale? Lo desconozco sinceramente. Yo creo que no se necesita plus, pero no lo he llegado a comprobar nunca, ¿vale? Eso es un dato que os doy porque no sé si necesitáis plus para poder jugar a esto, ¿vale? Pasamos con la siguiente captura, que es una captura muy interesante, donde está uno de los Gamma lanzando un ataque con la pistola, que supongo que estará mediante una misión secundaria en el juego, a Gohan, ¿vale? A Gohan transformado, no en modo bestia, sino en transformación potencial desatado, ¿vale? Y como podéis observar, esta es otra escena del mapa, ¿vale? Del mapa de la Red Ribbon. Es algo bastante interesante. Que nos hayan puesto aquí el mapa de la Red Ribbon es algo bastante interesante y bastante épico, ¿no? Tener aquí el mapa de la Red Ribbon puede ser algo tremendamente espectacular. Y estamos viendo una habilidad, pues bueno, que saldrá en Dragon Ball Xenoverse 2 seguramente. Segura, segura, seguramente, ¿vale? Vemos a Gohan, vemos el mapa desde otra perspectiva. Teníamos una perspectiva del mapa desde donde en las rocas se podía leer Red Ribbon. Creo que eso lo pusieron para darnos a entender que iban a hacer un mapa de la Red Ribbon. Ahora ya lo han hecho, con lo cual muestran la imagen desde otra perspectiva, ¿no? Y creo que está bastante bien. Yo creo que es la última casilla donde caben mapas y creo que va a ser la última casilla porque es el último DLC, lógicamente. Así que, lo dicho, esta es la segunda imagen del DLC que a mí, personalmente, el mapa me gusta. Es colorido, tiene montañas, tiene tierra. Yo creo que el mapa está bastante bien, ¿no? Bueno, pasamos con la siguiente imagen, que la siguiente imagen lo tenéis todo en Twitter, que me podéis seguir en Twitter. La siguiente imagen nos quiere ofrecer, pues, nos quiere decir que van a haber nuevos aspectos para nuestras mascotas. Ya sabéis que las mascotas son aquellos objetos, aquellos personajes que podéis conseguir a través... Un momento que la perra está liándola. ¡Nada! Son aquellas imágenes que podéis conseguir, bueno, aquellos colores que podéis conseguir a través de las mascotas. Las mascotas pueden ir cambiando de color. El monstruo Boo es una de esas mascotas y se pueden intercambiar y cambiar de color. Nuevos colores para nuestras mascotas CC. ¿Cómo se consiguen? En Misiones Experto. En Misiones Experto podéis conseguir estas mascotas CC y podéis obtener, pues, bueno, ciertos colores y ciertas personalizaciones. Están siempre activas en cada evento multijugador. Por eso no hay problema, ¿vale? Y luego, finalmente, tenemos otra imagen que nos muestra a Chowd con otro color que nos indica que las mascotas CC, como ya indico detrás, ¿vale? Van a tener, pues, nuevos colores. Colores que a mí, personalmente, no me llaman la atención mucho. Pero, bueno, si a la gente le gusta, pues, habrá que recibirlos y habrá que conseguirlos aquí en el canal, esos colores, ¿no? Pero, bueno, como ya os comento, estos colores están muy bien y podéis obtenerlos a través de, bueno, de esta actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero recordar, gente, que esta actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 va a traer un DLC que es de pago, que es el DLC 16, que entiendo o espero que sea el último para dar paso a un nuevo videojuego y que, además, a su vez, va a traer consigo una actualización gratuita donde vamos a poder conseguir todos ciertas mejoras y ciertas cositas nuevas. Falta saber si en la actualización gratuita habrán llaves de personalización, ¿vale? Para personalizar vuestros personajes, como tenéis aquí, que os voy a enseñar ahora. Y falta saber también si van a introducir, pues, bueno, figuras del modo héroe coliseo. Yo entiendo que sí, ¿vale? Entiendo que pondrán más personajes para personalizar, entiendo yo, para que podáis personalizar vuestras cositas, como tengo yo aquí. Pero, como ya os digo, hay que esperar y hay que ser pacientes, ¿vale? Hay que ser pacientes. Mira, tenemos aquí a Goku Niño, que es espectacular. Tenemos a Broly, Janemba Black, el Android... Aquí tengo personalizaciones realmente tochas, realmente espectaculares. Hay algunos que no he personalizado, como Bojack, que tendría que personalizarlo. Jiren lo he personalizado muy poco. Gohan está muy bien. Bardock está muy bien. El Android 16 está muy bien. Cooler Formacional Golden. Jaco no lo he personalizado. Pan sí, Bill sí. Que hay muchas cositas, ¿no? Entonces, esto puede ser parte de una nueva actualización, ¿vale? Tenéis el evento, como ya os comento, del Super Mono Baby, que lo tenéis en el canal. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que os haya gustado la información. Tenéis las imágenes. Decidme qué os parece y si deseáis obtener este DLC número 16. Y espero que os guste el vídeo, porque a mí me encanta la perra pasada por ahí detrás. Así que nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir esta aventura. Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. No olviden dar su like. Seguidme en redes sociales. Y nos vemos allá en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao.